Actualmente en la auditoría interna se está completando la auditoría con el personal encargado de la auditoría interna y la auditoría externa que tienen que compatibilizar hoy día es el último día y probablemente hasta más tarde o mañana ya salen los resultados de la auditoría eso es a esperar nada más, está en manos de la personal que está investigando la señora está en buenas condiciones, estamos viéndola yo creo que en unos dos días más ya se va a considerar su alta médica está en buenas condiciones la paciente y estamos prestándole toda la atención necesaria para evitar cualquier percance o cualquier cosa Música